Buena gente, ya saben lo que se viene señores, vamos a continuar donde quedamos, esta vez prometo no tener mucho miedo, no prometo tener mucho miedo, así que vamos a ver, vamos a ver que... Ok, si voy a tener miedo, aquí vamos ¿Dónde demonios estoy? ¿Me lo explicas? ¿Qué pedo? No se guardó, si se guardó ¿no? Ok, si Ok, estoy bajando Muy bien No puedo ver hacia abajo Uy Ok, a ver No se, ok, aquí hay un señor que bueno, este... como pueden observar el señor pues se cayó y se ahogó Aquí hay una alcantarilla y vamos nosotros por aquí, arriba Otra barricada Es que no quiero meter... Ya empezamos Es que no quiero, este... hacer ruido Siento como que los bichos, este, pues se van a dar cuenta y básicamente... Ok, van a... Lo importante, hasta donde veo, es que no está el gordito, si no está el gordito... No, no puedo oírlo Ok 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 O sea, un caos total pero no veo... no veo... ok, se está guardando ya, eso es lo importante Todavía seguimos en las tuberías y por lo que veo aquí hay como una especie de... esto que... cuarajué, no sé qué es... como un... una cataría, no sé... no sé... ok... Ok, no veo a nadie... no veo a nadie... voy a tratar de entrar por aquí... Bien, no sé quién carajo eres tú... voy a cerrar esto por cierto... O sea, si entiendes que mi inglés es como... casi una cagada para no decir una mierda... No te estoy entendiendo, o sea, estás hablando aquí por gusto... Y estás horrible, hijo de... tu putísima madre... No puedo entrar por aquí, bien... supongo que debo bajar por aquí, obviamente, así que voy a bajar, así que bueno... Voy a tener que bajar... Se está guardando... Ok, sigue la sangre y mira tú esto... Ok, había un objetivo que se marcó ahorita, pero... ahora no sé si tiene que ver algo con esto... dice... Maleward... Familyward... Vamos por el Familyward... No, señores, vamos a ir por lo masculino... Masculino... Hay que ir por lo masculino, porque ustedes saben que lo masculino... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Y este señor se cayó de aquí arriba? ¿Que se rebaló, señor? Pero eso que es la luz, ¿no? Porque... o sea... Eso es lo que no entiende los ojos... ¿Por qué no me puedo agarrar yo de aquí, no? Y entonces, de una manera, pues... Estirar las patas y salir por eso... Pero no... Un juego de miedo... Mira, el señor se murió ahí... Que horrible... Ok, hay sanguijuelas... Hay sanguijuelas... Miren, ven... Hay pinches sanguijuelas... Horrible eso... Ya está cayendo agua... A ver... Esto no sé si... Esto, bueno... Esto fue algo como un ser humano que existió alguna vez... Sinceramente... No sé qué fue lo que pasó aquí... No... Voy a tener que irme por la alcantarilla... Como aprecio... A ver... Todavía ha sido una alcantarilla... Pero para dónde... Supongo que es para acá... Voy para acá porque quizás hay una batería... Siempre los mapas hacen eso... Que al final les dejan como una especie de batería... Bueno, lo que veo... Pues no... No hay batería... Voy a reservarlas... Voy a reservar esas pilas... Porque si no voy a estar bien jodido... Ok... Ok... Sonó algo... Ay... Su pinche madre... Sonó algo por ahí... Sonó... O sea... Parece que no tengo miedo... Pero sí... Si estoy cagando el miedo... O sea... Estoy tratando como de... Concentrarme... De buscar los sonidos... O sea... De dónde... De dónde me puede salir algo... Ah... Correcto... No... Por ahí no quiero ir... Ok... Fue como un screamer... Por aquí no puedo ir... Ok... Entonces... Ok... Ahora... Ahora... Lo... De... Trabajo... Gracias por ver el video.